¡Hola pues chicos! Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos también a mi nuevo tupé Yo no sé lo que me ha pasado hoy, que me he duchado y se me ha quedado un poco para arriba Pero como os digo, hoy os traigo algo nuevo al canal, un suscriptor esta mañana Como muchos días me recomendáis juegos Y me ha mandado un punto yo, siempre que son un punto yo intento echarles un ojo Porque, joder, en el canal os molan un montón este tipo de juegos Y bueno, al meterme me he dado cuenta de que no había gente Lo he pasado por Twitter y ahora que se ha pitado un poco pues voy a aprovechar y grabar un vídeo Y si veo que os mola pues habrá más Aunque ya os digo que puede estar muy guay porque la dinámica del juego es una auténtica maravilla Así que vamos a jugar y os voy a explicarlo mientras le damos caña ¿Ready? Lo primero que hacemos es ponernos nuestro nombre y como nos damos cuenta tenemos una especie de tanques Sí, vamos a ser tanques, nos movemos con las teclas Y lo mejor de todo es que con el ratón dirigimos el disparo Las cositas que nos encontramos, esto lo digo porque he jugado un par de partidas Las cositas que nos encontramos, madre mía, este hombre viene bastante cheto, voy a intentar huir de él Pero no sé si va a ser posible, sí, va a ser posible Huiremos, tenemos que ir subiendo de nivel poco a poco y a medida que vamos subiendo de nivel Como veis abajo a la izquierda tenemos un montón de atributos, un montón de habilidades Que vamos a tener que ir mejorando, unas son para atacar más rápido, otras son para más daño de balas Y bueno pues antes me vicia un poquito, empecé a matar a gente A medida que vas matando a gente te dan unas habilidades especiales para disparar dos veces Mirad todas las balas que vienen por ese lado O sea, maldita mi vida, me van a acabar reventando Seguro, porque hay un montón de gente Vale, tenemos un por 6 como veis, somos nivel 7, esto tenéis que ir subiéndolo de vez en cuando Y yo me voy a poner como he puesto antes Daño de balas, ¿por qué? Porque de esta manera pues vamos a subir mucho más rápido de nivel, madre mía, como vienen por allí También hay regeneración de vida, o sea tenéis todo abajo a la izquierda Regeneración de vida, vida máxima, cuerpo, o sea el daño que hace tu cuerpo cuando chocas Por ejemplo esto, como veis pues me la llevo del tirón Luego velocidad de las balas, bullet, la penetración de las balas también El daño de las balas, la recarga y por último la velocidad de movimiento que supongo que también será importante El objetivo de hoy chicos como primera partida pues va a ser intentar No morir, iba a decir Se ha petado el servidor, o sea antes cuando estaba solo pues como me podía dedicar a petar estas cositas Que por cierto lo rojo te sube bastante de nivel Y lo único malo es que se van moviendo, a ver si puedo subir rápido a algún nivel Y ponerme pues las balas a lo que debe, a la velocidad, o sea la generación de vida me he puesto Error Madre mía Y luego hay unas cosas como estas que son enormes, os lo prometo Madre mía que me lo quita Oh, oh, vale me lo llevé Level 8, me acaba de dar un por 4 esa Vale, pues es como cebarse, es como muy similar a la agar Yo no sé si este hombre viene a por mí Vamos, si viene a por mí voy a ir a por él, yo no me canso Madre mía, pero estáis viendo la comparación de nivel O sea, hasta es que me lo puedo violar, vámonos A subir más de nivel, espera Bullet damas a saco En plan loco Y ahora vamos a ir a por las amarillas que me va subiendo de nivel Y eso la verdad que mola, a ver si puedo matar al boy Porque estaría bastante guay intentarlo matar Y yo, ole, ole Mira como oye Ala, si hay cuadraditos aquí Va a empezar a petar a saco Tan, 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 tan Y obviamente necesitamos matar a uno Lo matamos y me voy a subir el twin Que disparas dos veces Esto es la polla Esto es la maldita polla Vamos, vamos, vamos Por 4 Bullet speed Mira, mira, mira ahora Tan, 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 tan Y esto me lo volaré rápido Madre mía Vamos, vamos, vamos Wow Más velocidad de daño Bullet speed Quiero a saco Luego me pondré ya un poco Danielito Madre mía Nos lo volamos también Me suben de nivel Level 18 Quiero ser el nivel máximo Del maldito juego Vamo, 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 vamo Ve pillando cacharros Ve pillando cacharros Sé que puedes conseguirlo amiguito Me estoy cebando a muerte A muerte Tan, 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 tararán, tararán No sé qué nivel soy Pero ya me cuesta un poco subir De todos modos Tío, si voy a por las azules Creo que me subirán casi un nivel entero Ahí voy Tan, 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 tan Hola, 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 hola ¿Qué mierda es eso? ¿Pero cómo quieren que me cargue a eso? Nada, vamos a subir un poco de nivel Pero si disparaba en las cuatro direcciones Es una cebada eso Y sus balas hacen muchísimo daño Vale, me puedo subir algo Regenación de vida quizás Ataque de... no sé No sé De momento vamos a seguir intentando conseguir puntos No estoy ni en el top Y diréis, ¿y cómo se sube al top? No sé dónde poner los puntos Y no sé cómo va el top Pero sí, también hay un leaderboard No sé si hay skins Si meterán skins o lo que harán Pero vamos Que el tema de agar punto Ya ha dado vida a cientos y millones de juegos Pero tiene buena pinta, es lo que os digo O sea, yo cuando lo he probado Y estando solo Que me he puesto a yaludarme A subir de niveles a saco Que por cierto había subido menos que ahora A ver... madre mía No sé, me voy Me voy por aquí Tenemos ocho niveles para subir Eh... vida máxima me la voy a subir a saco Vida máxima me la subo a saco Que va a ir bastante guay Para pelear Contra algún maldito loco que haya por ahí Y lo que pasa es que no pone el nombre Cuando... mira Jugo Ven aquí, ven aquí Vamos a hacer una pelea Tú y yo Es un poco complicado de manejar O sea, parece más fácil de lo que realmente es Supongo que cuando lo probéis Os lo dejan en la descripción Se llama... Madre mía, metralletas Tío, 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 tío Baja Me voy Antes he encontrado una zona Donde había un montón de cacharros Para petar Un montón de cosas de estas Pero eran azules enormes Y cuando os digo enormes Eran enormes Aguanto Me hago aquí unos punteles Voy a por el jucu Lo que pasa es que el jucu Regenera mucha vida Es bastante nivel Que también hacen mucho daño mis balas Pero sí Lo que voy a necesitar, chicos Madre mía, ese hombre Vaya cebado Voy a intentar hacerme por aquí unos cuantos punteles Subir un poco de nivel Que va a ser importante Ya me cuesta subir, ¿eh? El 28 flipas El 28 flipas Y además que este Pues no deja de disparar por todos los lados Pues tú me dirás Va a seguir sumando A ver si encontramos Por lo menos Oh, ha aparecido aquí uno Importante Dios, Dios Me lo cepillo Me lo cepillo Apúntele bien Apúntele bien Se ha matado No sé dónde está No me puedo subir ninguna habilidad ahora mismo Pero bueno Vamos a intentar pelear contra este Joder De verdad Tienes que esquivar todo Oye, oye, señor Tranquilice Madre mía Una bestialidad lo que lanzase el señor Míralo Yo no puedo pelear contra él Eso sí Contra este sí que puedo pelear Creo que lo hemos matado nosotros No estoy seguro Vale A matar cosas azules Esa cantidad de pelotas Madre mía ¡Aaah! ¡Wow! Vale Level 29 Yo no sé si lo he hecho bien Subiéndome lo que me he subido Pero bueno Vamos en busca de captura de gente ¡Oh! Estoy en el top Supongo ¡Wow! Adiós Soy una cebada Tengo que seguir ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Que lo mato! ¡Oh! ¡Oh! Joder hermano La vida que regenera ese tío No podemos No podemos Eh... Gel regeneración Más puntos Tío Soy un tanque super cebado En serio Debería de matar a gente Mira, 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 mira Ese es agüita de mayo Agüita de mayo ¡Hola! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que muere! Morió ¿Qué me ha dado? Si no me ha dado nada Vamos a por otro ¡Dios! ¿Por qué están sacando juegos tan graciosos, tío? ¡Vamos, vamos! Quiero subir al 33 ya ¿Quién me ha disparado por aquí? ¿Quién os ha disparado por aquí? ¡Hola, M! Igual te vas al suelo Es que no corro ¡Vamos! Tiene que haber otro por aquí Vale, pero de momento Vamos a matar esto Vamos a evitar también esto Vale, me gusta Me gusta Me gusta A ver, aquí vamos a hacer una pelea Tuyo No huyas Vamos, bien Para seguir ¡Oh! ¡Qué mierda! ¡Qué cojones! Lo más cebado que he visto en mi vida A ver Movimiento de velocidad Vale Voy a intentar matar a uno que hay por aquí Que no lo veo Es que no los veo Es mucho más grande que yo ese tío Obviamente vamos a salir por patas Y vamos a intentar matar a ese Que lo hemos matado Level 34 Subimos al 35 ¡Va! Lo que me cuesta ahora mismo subir Es una pasada Voy el tercero Voy el maldito tercero Como la gente se vicie mucho a este juego Va a ser un caos Y además requiere un poco más de habilidad Que los juegos que conocemos Con 10 No sé lo que es No sé si son 10 muertes Me interesaría mucho matar a ese ¡Oh! Lo ha matado ¡Oh! Que lo he matado Ven aquí, ven aquí Pequeñín Que ya le pilla el truco a esto Mira como huye ¡Eh! ¡Hala! Le pegas y va huyendo ¡Una más! ¡Una más! ¡No me jodas! ¿Qué coño es esta mierda? Dios, como venía ahora por mí ¡Hola! ¡Oh! ¡Lo ha matado! ¡No! Me la han quitado Creo Tampoco lo sé Aquí tiene que haber otro Joder, hermano ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Qué mierda es eso? ¿Cómo se gana eso? Si no se puede Si regenera más vida De lo que le quitas Madre mía Vaya cebada ¡Eh! Este sí que no regenera más vida De lo que... No lo quiero perder de vista ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muerto! ¿Qué como sale por patas el cabrón? Te he encontrado algo azul ¡Enorme! Esto me encanta Porque me sube mucho de nivel Pero hay que encontrarlo ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Lo tengo! ¡Vamos, vamos! Subirme de nivel Y aquí hay muchas azules Quizá haya encontrado Lo que os decía Pero esto me va a ayudar muchísimo A subir de nivel, ¿eh? Vale No sé de dónde vienen No sé de dónde vienen Pero lo vamos a saber ¡Joder, hermano! ¿Dónde paren estos? Porra, aparecen del suelo Sin más ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo tengo! ¡El grande! ¡Hay que petarlo! ¡Hay que petarlo! ¡Joder! A ver si me dejan solo Y lo puedo petar Tiene muchísima vida Tiene muchísima vida ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Qué cojones? Voy a subir de nivel infinito ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dios! Que me revientan estas mierdas ¡Vienen un montón! ¡Es como un boss! ¡Vamos, vamos! ¡Pentágono de la vida! Debería hacerme un hueco por aquí Para poder ir pasando Y veo que será lo mejor Además estos cacharos no me... ¡Dios! Me están reventando Es lo que quieren Voy a ir a por el Jujú Obviamente Va a ser mi siguiente objetivo Vale Venga, 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 venga ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Lo matamos! ¡Level 45! ¡Esto pare! ¡Es como... A ver si puedo regenerar un poco de vida Porque me están tocando bastante los huevos Mira, mira ahora, mira ahora Mira ahora como pillas Mira ahora como pillas ¡Quieto, cuidadín! ¡Vamos, vamos, vamos! Si lo peto, ¿qué me va a subir? Me va a subir al infinito, se supone Dios, como me lo quita este reviento, ¿eh? ¿Quién me la ha quitado? ¿En serio me la acabas de quitar? Vaya tela Vaya tela O sea, ahora solo me interesa Madre mía Matar a cabrones Pues ahí voy Dios, que cebada Y yo ¿Cómo queréis que gane a eso? Si no le puedo ni tocar ¡Eh! Que le estoy dando por el culo, ¿eh? Chavales Que se viene Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Oh! Si no me ha dado nada ¡He matado al cebao! ¿En qué consiste esto? ¿Cómo subo más de nivel? Madre mía Yo más ya no puedo hacer, ¿eh? Yo más ya no puedo hacer No sé, quizá la mejora de... Debería de matar a más Pero es que no los veo Y tampoco subo de nivel Así que voy a ir a por ellos Aquí me ha disparado alguien Aquí está disparando alguien Hola, amiga Va a intentar matarlo, ¿vale? Espero que no te lo tomes muy a ver ¿Cómo huye, tío? Estoy a un toque, ¿eh? Así que vamos a regenerar ¡Fuck! Me comí una desde el quinto jete Pues a ver, chicos Como siempre Espero que os haya molado Ya os digo que si veo que lo apoyáis Y eso Cuando haya más cositas Pues lo volveré a jugar No he entendido muy bien cómo va O sea, creo que hay 45 niveles Y tienes que pensar bien Qué mejor es hacerte Esto está guay Porque va a ser como una especie de evolución A la hora de conocer el juego Que puede molar mucho Así que como siempre, chicos Si os ha molado Like favorito Y ahora nada más Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Chau